Buenas noches, John. Para Oquebola y para la cancha de la calle, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Cali los pasó por encima? ¿Qué piensas tú? ¿Dónde pierden el partido? ¿Dónde está el punto de inflexión del partido? Yo pienso que fue un gran partido. Cali no fue que fue bien superior a nosotros. Pienso que ellos fueron muy concretos en lo que tuvieron y bueno, son justos ganadores. Ya nosotros ya tenemos que pensar en lo que es la Copa. ¿Qué les partan ustedes hoy? No, no. Creo que fue un poquito más de concentración en los primeros minutos. Pero bueno, hay que seguir corrigiendo.